¿Cuáles son las páginas que ilustran el cartel convocante de esta sesión o las primeras páginas de los diarios digitales de hoy? En el fondo, es colaborar activamente con una determinada forma de entender ese combate. No estamos en un mundo binario, el mundo nunca es binario, es complejo. Por una parte, un periodista tiene la obligación de informar. Por otro lado, un ciudadano demanda información. Si yo, mientras me estoy duchando, oigo la radio y estoy oyendo no sé qué, en cuanto salga voy a entrar en mi ordenador para ver imágenes sobre ese no sé qué. Yo voy a demandar esas imágenes y, por lo tanto, las empresas de comunicación sienten la demanda y, como sienten la demanda, compiten entre ellas para ver quién coloca mejor esa información. Sencillamente, esa lógica, que es la lógica de nuestro mundo, el mundo de la libertad, donde el ciudadano tiene el margen para tomar decisiones y para querer ver esto o lo otro, sencillamente es utilizado por la otra parte. No es que los periodistas sean malos o sean tontos, sencillamente la otra parte ha entendido la lógica de nuestro sistema político, de nuestra organización social, más que el sistema político, y lo está utilizando en su favor. Lo utiliza en su favor porque sabe que, finalmente, el ser humano es más sentimental que racional. Y aunque un político, por carismático que sea, explique a la ciudadanía un problema, la ciudadanía, al final, va a reaccionar por sentimientos. Y, por ejemplo, hemos detectado, ya hace mucho tiempo, que las imágenes de dolor tienen el mismo impacto, vengan del enemigo o del propio. Es decir, que matar a un soldado enemigo genera dolor enorme en la ciudadanía de este lado. A eso se pone a dios otra cosa, que es el efecto de la virtualidad. Estamos acercándonos a la realidad desde nuestras casas, desde nuestros ordenadores, desde el cuarto de estar. Y yo estoy hablando, ahora, por ejemplo, esta conferencia ha sido sobre cómo los islamistas lo utilizan dentro de una perspectiva puramente estratégica. Es decir, que el campo de batalla es el cuarto de estar. Que la munición es un relato que va acompañado de imágenes. Es decir, que el arma es el periodista. Y que el objetivo, lo que llaman target los chicos de liderazgo y demás, es el cuarto de estar. El cuarto de estar por su impacto sobre el Parlamento. Relato, arma, objetivo, impacto. Es así de sencillo. Y ellos lo hacen en formato militar. Esta gente sabe estrategia, muchos de ellos son de academia. Muchos de los líderes del Estado Islámico son generales de academia, que se han pasado al Estado Islámico y que tienen formación muy sólida. Y saben de lo que están hablando. Ahora, nosotros no estamos oliendo el cuerpo. No estamos bien sintiendo la sangre. Lo estamos viendo a través de una pantalla. Pero al mismo tiempo, yo entro en YouTube y puedo ver operaciones realizadas desde un mando norteamericano mediante un avión no tripulado, drone, que en el tiempo de ese pequeño documento gráfico, sonoro, imagen, que pueden ser dos minutos, tres minutos, se lleva por delante 20 personas. Entonces, no vemos el drone porque en el drone está la pantalla. Estamos escuchando al piloto del drone, que puede estar en Florida, en Tampa. Un drone que está sobrevolando Siria, está siendo conducido, pilotado, por un soldadito que está en Tampa, con unos mandos semejantes a los que manejan los chavales, las cosas que no sé cómo se llaman. Y ese piloto está hablando con un oficial de inteligencia militar que está en Siria. Y entonces, los dos están viendo las mismas imágenes que envía la cámara del drone. Y el oficial de inteligencia le está diciendo al piloto qué es más importante, qué es menos importante, cómo dirigir el ataque. Y tú estás viendo cómo... Porque estás oyendo. Segundo, estás viendo cómo fija el objetivo, cómo el ordenador que él tiene fija el objetivo, cómo pulsa, boom, vuela. Y va viendo cómo cae uno, cae otro. De pronto, un juego de ordenador es igual que la guerra real. Esto tiene un efecto enorme sobre nuestra psique, porque empezamos a tener dificultades para distinguir la realidad de lo virtual. Y eso nos plantea horribles problemas morales sobre qué estamos haciendo. Podemos matar a gente sentada en una butaca estupenda, de director general, porque los chicos que pasan muchas horas con los drones tienen unas grandes butacas porque son muy pesados. Entonces, el chico ahí tranquilo, con su Coca-Cola, su sándwich, está matando gente. Eso, que es sencillamente la guerra moderna, porque la tecnología nos permite no exponer a nuestros chicos a la fricción del combate inmediato, genera unas imágenes que inevitablemente nos van a perturbar. Entonces, este conjunto de imágenes, las que emitimos nosotros desde los cuarteles generales para explicarle a la ciudadanía cómo protegemos a los soldados para no exponerlos, como las imágenes que nos envían del otro lado, en ese totum revolutum, en ese cocktail, se genera un producto para el que no estamos psicológicamente preparados y que sencillamente desconcierta a la ciudadanía y le lleva a ser extraordinariamente precavida a la hora de complicarse la vida. Me rindo. Esta producción cinematográfica que hace el Estado Islámico con las instituciones, el que se reparta por todo Occidente y se reproduzca tanto en informativos como cada uno en su casa, eso ya no es un favor al Estado Islámico, que eso está claro que sí, pero ¿a Occidente le hace algún favor que esto se vea? O sea, para Occidente tiene un primer impacto positivo que es demostrar la maldad del enemigo. El uso de la fuerza es siempre algo crítico en un Estado democrático. Es muy complicado usar la fuerza porque, literalmente, te vas a llevar por delante vías humanas, vas a generar destrozos, vas a provocar daño en personas inocentes. Y todo eso, para un político, es la cosa más delicada del mundo. Por lo tanto, es muy importante establecer un relato creíble que legitime el uso de la fuerza. Estas imágenes te vienen muy bien en primera instancia porque están demostrando hasta qué punto es malo esa persona. El problema es que a continuación va generando otros efectos. Volvemos a que la realidad no es binaria, es compleja. Y esos otros efectos, a veces, por error de ellos, se vuelven contra ellos, a veces, por acierto de ellos, se vuelven contra nosotros. Pero una imagen per se no es ni buena ni mala, va de pesar. Y puede tener efectos buenos y malos al mismo tiempo. Es complejo. Mi pregunta es que si usted cree que el atentado del 11M fue una causa del apoyo de España a Estados Unidos o que era algo que estaba ya diseñado anteriormente. Estaba diseñado anteriormente por un problema de tiempo. Otra cosa es que luego se vincule. Incluso podemos, o sea, podemos especular porque de ese atentado sabemos muy poco. Tenemos finalmente la sentencia del Supremo en la que claramente se dice que una cosa y la otra no tiene nada que ver. Pero la propia sentencia del Supremo tiene unos fundamentos débiles porque la policía no consiguió aportar suficiente información para que podamos saberlo todo de ese atentado. Evidentemente, una operación así no se improvisa y todo apunta a que esa operación estaba preparada de antemano. En general, los islamistas no siguen una lógica inmediata de responder a acciones nuestras tan concretas. Ellos van a golpear a España, da igual que vayamos o no vayamos a Irak, da igual que vayamos o no vayamos a Libia. Para ellos, la principal agresión es nuestro contacto con Marruecos. Es que nosotros estamos influyendo negativamente en los marroquíes a través de nuestra televisión y de nuestros medios de comunicación y a través del contacto. Eso para ellos es lo más grave. Pero insisto, con la información que tenemos hay que ser muy prudentes a la hora de hacer análisis muy en detalle de lo que pasó el 11 de marzo. Teniendo en cuenta que Irán también es fiel la que moviene en Oriente Medio, ¿cuál sería su siguiente paso si el Estado Islámico continuase su expansión? ¿Con qué papel encantaría? En estos momentos el Estado Islámico ha llegado aparentemente a su máximo crecimiento en el campo de batalla sirio-iraquí. Ahora lo que está tratando es de consolidar posiciones y le va a ser muy complicado porque la campaña que ha organizado Irán desde el sur de Irak es una campaña muy seria. Por lo tanto, la toma de Tikrit va a ser una toma muy complicada y en estos momentos el Estado Islámico no está para avanzar en esa zona. El Estado Islámico lo que está haciendo ahora es avanzar en Libia que es un país crítico sobre todo para nosotros y lograr la sumisión de otros grupos terroristas que antes estaban vinculados a la caída. Lo más llamativo es que hace dos días Boko Haram que maneja que controla una extensión de territorio espectacular ha presentado su reconocimiento del califato y por lo tanto su pleitesía a al-Baghdadi el actual califa o así del Estado Islámico. Irán lo que intenta no es nada de todo conocido y además responde a conceptos históricos. Es el creciente fértil el creciente fértil que conocemos desde mil años antes de la muerte de la Constitución de Jesús es el eje que une Basora con Beirut y que tiene una prolongación por las tierras de Caná Palestina hacia el delta del Nilo. Eso es el creciente fértil. Lo que quiere Irán es unir el Golfo Pérsico con el Mediterráneo y establecer el califato persa y a continuación desestabilizar la Península Arábica. La paradoja es que los saudíes perdida la protección de Estados Unidos se encuentran atrapados entre el yihadismo en parte creado por ellos mismos de Al Qaeda Estado Islámico y la presión persa tanto por el desecho de Hormuz como por el norte como por Yemen. Recordemos que Yemen está troceado en tres partes y un tercio quien controla la capital son chiítas que siguen instrucciones y están coordinados con el gobierno de Irán. ¿De qué forma un país occidental de Europa por ejemplo puede dejar de ver puede aceptar que el conflicto en el que está inmerso hoy en día puede dejar de ver sus estrategias su forma jurídica en clave de la sociedad de Clausewitz teniendo en cuenta que está atado de pies y manos por el eléctrico? Pues la paradoja es que estamos dando marcha atrás. Nosotros de la Guerra Fría salimos con dos instituciones con un gran potencial precisamente para actuar en el mundo en el que estamos yendo que es la Unión Europea y dentro de la Unión Europea desde Maastricht el tercer pilar todo lo relativo a la política exterior de seguridad de defensa y por otro lado la alianza atlántica. El problema es que por debates internos el tercer pilar de la Unión Europea ha quedado paralizado de hecho no funciona hay una señora italiana la llamada Mogherini que se mueve por allí pero es perfectamente irrelevante y no es que la Unión Europea haga bien, mal o regular las cosas es que no hay consenso estratégico intraeuropeo para dotar a esa dimensión de la Unión Europea de capacidad de acción. Entonces como los europeos no estamos de acuerdo se paraliza. Lo segundo es la alianza atlántica la alianza atlántica pasó de ser una alianza a ser una organización la OTAN pero no hay alianza ya no tenemos una visión común de la amenaza por eso Estados Unidos se ha ido directamente y por eso los países de referencia están renacionalizando sus políticas lo más llamativo evidentemente es Francia y el Reino Unido que empiezan a vivir totalmente de espaldas tanto de la OTAN como de la Unión Europea porque no les aporta casi nada pueden aportarle cosas técnicas pero lo fundamental que es la acción la decisión de actuar y la ejecución de la acción es ahí donde lo proporciona por lo tanto lo que estamos ahora viendo es que nos equipamos a un mundo de trabajo en red es lo que el antiguo secretario de Estado norteamericano Donald Roosevelt denominó Alliances of the Willing o sea alianzas literalmente de voluntad que es crear redes de colaboración específicas caso por caso entonces tenemos un problema formamos una coalición de los afectados nos ponemos de acuerdo y actuamos estamos muy lejos de avanzar en la línea digamos correcta de tener una visión occidental Estados Unidos está mucho más lejos de Europa que nunca desde 1945 y claramente volcada hacia el Pacífico que es lo que le interesa me interesa mucho cómo has concluido con el tema de los sentimientos es a dónde estar porque evidentemente da la impresión que han aprendido la lección de la psicopolítica antes que nosotros aunque es un fenómeno más bien occidental desde la psicopolítica pero el caso es que cuando fue la primera solución de ISIS aquel soldado americano que además estaba construido como un relato donde él le hablaba a su hermano venía con unas imágenes de unos ataques militares circulados en una base claro se ve muy bien este tema de los sentimientos pero a mí la duda que me generaba esto no solamente la ejecución es la siguiente sino por ejemplo la reacción de las familias algunas familias que se me dejaban al gobierno porque no había negociado porque no había pagado ahí se ve como muy clara la dinámica de los sentimientos pero aunque ellos estén jugando al juego de la psicopolítica y nosotros todavía nos resistamos a entrar ahí se hace pero no se hace aunque no tenga nada que ver pero eso por ejemplo yo suelo mucho cuando los políticos hablan de cumplir promesas al programa algo que hoy en día es absurdo pero se sigue proponiendo y cuando no la cumples se te exige que la cumples cuando en realidad no es tan flexible que deberíamos quitarnos esa cosa de medio pero bueno lo que yo me cuento es ¿podemos renunciar a algo que nos es muy querido como es la racionalidad? o sea o tendríamos que entrar a jugar a saco al juego este de la psicopolítica? como tú me has dicho el tema de los sentimientos en la política es un invento nuestro básicamente de la izquierda y con gran apoyo en el pensamiento de Gramsci que es uno de los enormes monstruos de pensamiento político reciente toda la estrategia de comunicación política norteamericana desde hace años es eso y Obama es el gran maestro es capaz de hablar y hablar y entusiasmar y no ha dicho nada eso lleva a un nuevo tipo de político a un nuevo tipo de comunicación política como tú bien has dicho hay un cansancio sobre el tema de los programas y entonces los políticos lo que hacen es jugar más sobre los valores que sobre los programas pero los valores no siempre son fáciles de trasladar a la política y por lo tanto los valores los envuelves en sentimientos y de esta manera puedes jugar y marear y da la sensación de que hay una comunión espiritual entre yo político y tú mi votante bueno nosotros hemos desarrollado política interior con los resultados que están a la vista la renuncia a la razón es la aceptación del relativismo y el relativismo lleva a todo lo que estamos viviendo hoy que es digamos un desinflar general de la sociedad que en último caso se expresa en la prueba histórica clásica de estas cosas que es en la crisis demográfica cuando la crisis demográfica el mayor problema que tiene occidente es la demografía pero la demografía es el resultado de que no crees en tu propio futuro porque no crees en casi nada entonces ¿para qué me voy a casar? ¿para qué voy a tener hijos? que es un sacrificio bastante evidente criar adolescentes es una experiencia que solo desean mis mejores enemigos ¿no? todo eso que es sacrificio eso lo haces y con muy buena gana cuando tienes objetivos en la vida y para tener objetivos tienes que tener creencias que has pasado por el filtro de la razón la razón es lo que ha hecho Occidente Occidente es el matrimonio de los varoles y el espíritu crítico judío cristiano y de la ciencia grecolatina ese matrimonio finalmente al cabo del tiempo da lo que da que es la gran revolución del siglo XIV que es el gran momento en el que arrancamos hemos sido hijos fieles a la razón durante siglos hasta la posguerra de la segunda era mundial donde empieza con una reivindicación de la razón a través de los Adenauer Schumann y demás que están tratando de recauchutar la ilustración del siglo XVIII pero eso se desinfla en los años 60 con los 68 y donde ya se inicia la situación en la que estamos bueno renunciar a la razón es renunciar digamos a la coherencia la gente no siente necesidad de ser coherente siente necesidad de ser feliz y eso es una trampa porque la felicidad no es posible fuera de la razón pero eso son cosas más complicadas de explicar Occidente no está en su mejor momento y no lo va a estar en un tiempo lo que pase a medio plazo eso los historiadores nos equivocamos cuando hablamos del pasado cuando hablamos del futuro no te cuento ¿alguna pregunta más? muchas gracias hasta luego aplausos aplausos Gracias por ver el video.